Una banda de importadores ilegales fue desbaratada en las últimas horas luego de una serie de allanamientos en el marco de una investigación que llevó dos años. Se trata, según estimó el fiscal de la causa, de la organización de contrabandistas más grande de la historia argentina. La banda estaba compuesta por al menos dos chinos, dos coreanos y un argentino, quienes fueron detenidos. Su trabajo consistía en ingresar mercaderías por la zona franca de Chile, desde donde continuaban su curso hacia Bolivia, e ingresaban a nuestro país a través de la frontera de Orán, en la provincia de Salta, desde donde se distribuía a diferentes puntos del país. La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Carlos Amad, en coordinación con su par oranense, José Luis Bruno, la instrucción del juez federal de Orán, Gustavo Montoya, y la intervención de la delegación Salta de la Policía Federal Argentina y Aduana. Según reveló el propio Amad al diario La Gaceta de Salta, los aduaneros que intervienen en la causa afirman que no hay antecedentes de un caso de contrabando más grande en la historia local, ya que se estima hasta ahora un movimiento de dinero que ronda los 200 millones de pesos. No obstante, y pese a la gran cantidad de allanamientos, secuestros y detenciones que ya se realizaron, la investigación se encuentra en pleno desarrollo con procedimientos en las provincias de Salta, Jujuy, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero y Buenos Aires. El fiscal federal informó además que del total de cinco detenidos hasta ahora, dos son chinos, otros dos coreanos, y un quinto argentino. Los orientales que no hablan un castellano fluido y claro, tenían de todos modos sus contactos locales. Empezamos investigando una banda que pensamos que iban a traficar droga porque hablaban de focos y hablaban raro, dijo Amad. En tanto, otro ciudadano chino que se sospecha sería el líder de la banda, se encuentra profugo. Aunque algunos de sus suntuosos bienes ya le fueron decomisados, entre ellos, 10 vehículos de alta gama. Se trató de una investigación minuciosa y paciente, que si bien comenzó bajo la sospecha de narcotráfico, fue variando su curso con el tiempo y el avance de la causa, hacia el contrabando de mercadería. Las escuchas telefónicas fueron claves desde el inicio de la pesquisa. La sorpresa fue mayor cuando, tras detener al camión sospechoso que había salido de un depósito ubicado en Colonia Santa Rosa, en el departamento salteño de Orán, se encontraron con cajones de pomelos, aunque también, bastante compactados, 10 pallets con ropa y electrónica, todo ingresado al país en forma ilegal y valuado en 8 millones de pesos. Así descubrieron luego enormes depósitos que albergaban en su interior gran cantidad de mercadería de todo tipo, ropa, celulares, alimentos. La organización contaba con contactos e integrantes en varias ciudades del país, donde recibían la mercadería proveniente de Orán. Se cree que además de los cinco detenidos hay muchas personas más implicadas, que serán capturadas en las próximas horas. Los días 8 y 9 de julio se fue allanado el domicilio de uno de los coreanos detenidos, ubicada en el exclusivo barrio salteño de La Almudena, y otra casa en Perico, Jujuy, en donde vive con su mujer actual y un bebé. También se hicieron allanamientos en depósitos ubicados en Mendoza y Buenos Aires, de donde se secuestró mercadería y vehículos de alta gama como autos y camionetas S-Printer, X8, X6 y motocicletas. Solo la mercadería secuestrada en Buenos Aires está valuada en 150 millones de pesos. La mayor cantidad de mercadería ilegal incautada apareció en Lomas de Zamora, Flores, Monte Grande y la capital federal. También se realizaron allanamientos en Alpones en Mendoza y en Jujuy, aunque no se estableció aún el valor de lo acopiado. Fuente, Infobae.